El Evangelio de la Iglesia Este domingo la Iglesia nos invita a contemplar la Sagrada Familia de Nazaret, de Jesús, María y José. Hoy es el Día de la Sagrada Familia y el Evangelio lo tomamos de San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 41 al 52. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daban. Al verlos se quedaron atónitos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos invita a la iglesia a contemplar hoy la Sagrada Familia de Nazaret. Esta familia compuesta por Jesús, María y José. Una familia novedosa, pero puesta así en el plan de Dios. María que ha cumplido con la palabra que ha dicho al ángel. Aquí está la esclava del Señor. José que ha obedecido. En sueños le ha pedido que tome a María como mujer. Y así lo ha hecho. Y Jesús comienza ya a dar los primeros pasos para cumplir la voluntad del Padre. Venir a enseñar el camino que conduce hasta Dios y a darnos también testimonio de lo que será la verdad. El Evangelio nos presenta esta escena de la participación de esta Sagrada Familia en una fiesta de Pascua. Terminada la fiesta, retornan, pero sucede lo que muchas veces también pasa en nuestros pueblos. Algunos de los niños se quedan extraviados, perdidos. Pero aquí es Jesús que se ha quedado en el templo dialogando con los maestros de la ley. Y que los padres angustiados lo buscan. Y finalmente cuando es encontrado, pues él aduce que debía estar en las cosas de su padre. Todavía José y María no comprenden esto. Pero lo más importante es el final del Evangelio que nos dice que Jesús bajó con María y José a Nazaret y estuvo sujeto a ellos, obedeciendo todo. Y María conservaba todo esto en su corazón. Una actitud contemplativa de meditación, seguramente sin comprender muchas cosas, pero puesta siempre en las manos del Señor. Y es un día para reconocer el valor sagrado de la familia. Si Dios quiso que su hijo único tuviera una familia humana, pues esto pone de relieve la importancia de la familia en nuestra sociedad. Si tenemos familias sanas, familias armoniosas, podremos tener también una sociedad más sana y más armoniosa. Entonces, la familia querida por el plan de Dios está constituida por un hombre y una mujer a los que el Señor también puede dar el don de los hijos. No inventemos familias diferentes a las que el Señor ha previsto o a la única que ha previsto, que es la unión de un hombre y una mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor por las familias y pidamos de que bendiga a todas las familias que ya han dado este paso de consolidar su compromiso. Bendecidos por el mismo Señor, que José y María bendigan a todas las familias junto con su Hijo Jesucristo. Amén.